lápiz consciente se la deja caer a moza la para señores le voy a explicar para que ustedes entiendan pero parece señores que se está encendiendo la vaina miren ustedes saben que lápiz el día de ayer le estrenó su álbum anarquía el cual antes que todo felicitar a lápiz por ese álbum el cual está muy duro porque tiene la pila muchas oportunidades a muchos nuevos talentos hay par de tigres que la tienen que está muy bien por lo que está haciendo lápiz tuve la oportunidad de escuchar el álbum me senté a escuchar el álbum del lápiz y a ti que está viendo este vídeo pues yo te recomiendo que si tú no es el álbum completo de lápiz consciente por luego de ver este vídeo que le dedique su tiempo y que escuche para que vea la diversidad de nuevo talento y la calidad que lápiz está mostrando podría yo decir que este es uno de los mejores álbumes que ha tenido lápiz consciente en toda su carrera entonces ustedes saben que cuando el papá lanza álbum ustedes saben que él se pone belicoso que comienza a mandar un sinnúmero fuego en las redes sociales ustedes saben que él no se queda callado y lápiz se ha devolvado señores está mandando fuego y le tenemos varias noticias hoy sobre el álbum consciente vemos que agarra y le manda un rafagazo a moza la para en un mensaje subliminal porque el álbum consciente es un tigre señores que la verdad hay que darse la lápiz juega con la mente de muchas personas que no le llegan a su sistema de él pues hacer la cosa porque es obvio que él se iba a devolver ahora para darle más fuerza al álbum incluso no sé qué es lo que está pasando con los likes del álbum consciente que se lo están bloqueando él estaba haciendo uno hoy y también se lo bloquearon al igual que otra vez como él mismo ya ha reportado y vemos que el encabezado de lápiz consciente que mandamos a la para dice lo siguiente 17 años después sigo siendo la para pero la para de verdad o sea usted oyeron hay 17 años después vuelve lo repito sigo siendo la para pero la para de verdad o sea lápiz consciente ahí da lucir de que moza la para pues no es la para en república dominicana que la para de verdad es el lápiz consciente vemos que después que dice eso pone varias banderitas y pone varios cerebros y par de bolsitas de dinero y dice anarquía el álbum consejo oiga lo que dice lápiz búscate la funda y cágate en el mundo al final todos tendrán una opinión y nada más vemos ahí el mensaje contundente de lápiz consciente que se la deja caer a moza y también pues da un consejo de que que se busquen la funda todo el mundo y que se caguen en la gente creo que ese punto ahí no me gustó porque creo que está dando un consejo que lo que está haciendo que el ego de la gente creca pero nada es lápiz consciente es el papá del rap y hay que aceptarle todo lo que diga en el género urbano porque todos estamos claros que el ápiz consciente pues hace lo que le dé su puta gana en este negocio y a ti que está viendo este vídeo yo te pregunto qué tú opinas sobre estos fuetazos que está mandando mandando lápiz consciente directo al pecho a moza en la para te gustaría a ti un nuevo round entre lápiz consciente y los moza en la para que se pongan los guantes nuevamente y si se los pondría quién ganaría nuevamente esta guerra déjenme su opinión y su respuesta aquí en la caja de los comentarios y también recuerden suscribirse y activen la campanita de notificaciones y voy brevemente con los saluditos de la gente mía que no se me pueden quedar saluditos para Alexis doble K que está activo el coro del flow también mesías rd edwin alberto que está activo saluditos para camilo brito polo martínez que está activo la pisita hasta la muerte en manuel salas cesar fresh pedro reyes ronny gamer alexis doñé juan suárez maximum records que está activo saiyajin goku hd eddie esteven johandri uchicha clan también saluditos para la is alia la l no nombres raros que se ponen estos tigres pero como quiera bendiciones para ellos jose garcía que también pues está activo con nosotros jay big que también está activo con nosotros john jairo garrido mi gente desde colombia cartagena que siempre están fijos ya tú eres familia mi hermano dios te bendiga francisco ortiz que está activo kelvin kelvin martínez poppy 69 david guzmán jesús félix que también está activo ya manuel carrión daniel austekin o crossover a tigletos aprendiendo con estos tigres jonathan valdez saluditos mi hermano jonathan joan peña también saluditos para joan peña el chico malo raulín rosario que está activo leudy vasque que también está activa también para damiana paulino beso cariño que está activa luis miguel galvez que también está activo ricardo guerrero acosta que también pues está activo con nosotros william del villar que también está activo y jose agustín haske que está activo y la fama 40 diego la fama 42 que nunca se pierde uno de nuestros vídeos jordi martínez y julio warner que también pues está activo si tú quieres que tu saludito salga en nuestro próximo vídeo solamente tiene que comentarnos aquí en la caja de los comentarios so sobrita estoy activo y te estaremos saludando en nuestro próximo vídeo y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga y a ti que me sigues yo te invito que vayas ahora mismo al canal de 09 el menor de herrera y disfrute de esta colaboración featuring paquitín el verdadero diso vos el necio el capitán bro y n6 el mismo de siempre titulada aprende todo remis te dejo el link ahí en la descripción el primer link que está ahí para que vayas ahora mismo a disfrutar de esta colaboración apoya los temas buenos apoya me por favor en este nuevo proyecto cuento con tu apoyo dale allá y apóyame